En una tranquila mañana, bajo la sombra protectora de un árbol centenario, un hombre se encontraba absorto en la contemplación de la naturaleza. Su mirada curiosa fue capturada por un pequeño capullo que balanceaba suavemente en una rama cercana. Se aproximó con cautela y descubrió que el capullo estaba roto, revelando el delicado espectáculo de una mariposa en su interior. El hombre se sentó, hipnotizado, observando cómo la criatura luchaba por liberarse de su prisión. Las horas pasaron, y la mariposa parecía atrapada en un ciclo sin fin de esfuerzo y estancamiento. Impulsado por un deseo de ayudar, el hombre tomó una tijera y cortó suavemente el capullo. La mariposa emergió con facilidad, pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo era débil, sus alas arrugadas. Permaneció junto a ella, esperando que se desplegaran sus alas con la belleza que había imaginado. Pero ese momento nunca llegó. La mariposa pasó el resto de sus días, incapaz de volar, arrastrándose con alas encogidas y un cuerpo marchito. Lo que el hombre no entendía en su afán de ayudar era que el esfuerzo de la mariposa por salir del capullo era esencial para su fortaleza. Dios, en su infinita sabiduría, había diseñado ese proceso como un requisito previo para que la mariposa desplegara sus alas y volara. A veces, el camino hacia la grandeza requiere lucha y esfuerzo. Este relato nos enseña una lección profunda sobre la naturaleza de la vida. A menudo, buscamos evitar el dolor y la dificultad, esperando una ruta más fácil hacia nuestros objetivos. Pero la realidad es que son los desafíos los que nos moldean, los que nos fortalecen y nos preparan para alcanzar nuevas alturas. Cuando pedimos a Dios, al universo o al destino que nos libere de las pruebas, a menudo recibimos en cambio las herramientas necesarias para superarlas. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, cada dificultad es una lección disfrazada. Así que, como la mariposa en su capullo, enfrentemos nuestras pruebas con valentía y perseverancia. Reconozcamos que la presión es necesaria para formar un diamante, que el escultor experto talla la piedra bruta hasta convertirla en una obra maestra. Vivamos nuestras vidas con coraje, sabiendo que cada desafío nos acerca un paso más a nuestra versión más completa y radiante. Enfrentemos los obstáculos con la confianza de que poseemos dentro de nosotros la fuerza para superarlos. Y recordemos siempre que, al final del túnel oscuro de la adversidad, nos espera la luz brillante de la transformación. Así que, en lugar de temer a las dificultades, abracémoslas como oportunidades para crecer y evolucionar. Invito a todos aquellos que escuchan esta historia a reflexionar sobre sus propias luchas y desafíos. Suscríbanse para más contenido inspirador, dejen su me gusta si este mensaje les ha resonado y no duden en compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios.